El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales ha venido atendiendo los llamados que realiza la comunidad a través de nuestras líneas telefónicas. Es así que durante la semana anterior se recibió un total de 20 llamados, de los cuales 5 corresponden a accidentes de tránsito, 10 atenciones prehospitalarias, un caso de violencia civil, una fuga de gas, un incendio estructural y dos operativos para rescate de animales. Por estos casos se atendieron a 12 personas, las cuales se les brindó los primeros auxilios y en los casos de lesiones de mayor complejidad se remitieron a los centros hospitalarios de nuestra ciudad. En cuanto a accidentes de tránsito, nuestra institución apoya en la atención de 5 casos que dejan lesionadas a 5 personas. Estos casos se presentan 4 en las vías periféricas de la ciudad y 1 dentro del casco urbano. Las personas lesionadas corresponden a un motociclista, un acompañante de un vehículo y 3 peatones. En este caso queremos recomendar a todos los conductores tener mucho cuidado, sobre todo en las vías rápidas como la Panamericana, las salidas hacia el corrimiento de Las Lajas, San Luis, Rumichaca y la vía perimetral, ya que existen muchas personas que utilizan estas vías como peatones al retornar a sus viviendas y se han venido registrando estos accidentes en estas vías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!